Y bueno, nos vamos hasta Venezuela, allá se encuentra nuestro gran amigo Ernesto Carri, que es editor en jefe del Universal Venezuela, uno de los periódicos más leídos y con mayor jerarquía informativa en ese país, que está convulsionado el país. Ernesto Carri, hay pues una mala noticia, hay todavía disturbios, hay muchísimas manifestaciones, ya detuvieron, como tú lo dijiste con puntualidad, a este líder opositor, el señor Leopoldo López. Entonces, ¿cómo están las cosas en este momento en Venezuela? Ernesto, adelante, por favor, gracias. Sí, muy buenas tardes a los amigos en México, siempre es un gusto conversar con ustedes. En este momento la situación sigue siendo de intranquilidad en Venezuela, toda vez que amaneció con distintas protestas en varios puntos de las principales ciudades del país. Te puedo comentar que en la ciudad de Caracas amaneció con varias calles cerradas, lo que dificultó el tránsito, sobre todo en la zona este de la ciudad. Enrique Capriles Radonsky, el líder de la oposición, acaba de una rueda de prensa, donde llama a una más gran manifestación el próximo sábado, que va a recorrer desde la avenida Francisco de Miranda hacia el municipio Sucre, concretamente hacia la zona de Petare, y donde llama básicamente a manifestar en contra de la violencia y del paramilitarismo. Sí, por supuesto, dio también algunas opiniones sobre la situación que se está presentando en este momento, sobre el pronunciamiento que dio el presidente Nicolás Maduro la noche de ayer, en la cual volvía a ratificar las acusaciones contra Voluntad Popular el partido de Leopoldo López y contra algunos factores de la oposición, los cuales presuntamente, según las palabras del presidente Nicolás Maduro, estarían detrás de un intento de golpe de Estado. Llamó a que se presentaran las pruebas de ese golpe de Estado, el líder de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, y advirtió que era muy peligroso mantenerse en la línea que se había tratado de Maduro, vete ya, él considera que seguir solamente con este discurso no resuelve los problemas del país, y llamaba la atención de que hay factores del gobierno que estarían interesados en mantener ese discurso del Maduro, vete ya, y a lo mejor promover el de Diosdado, veinte ya, haciendo un silogismo justamente con los dos líderes más importantes del gobierno, del oficialismo acá en Venezuela. Hay que esperar las próximas horas, en el estado Táchira, en los Andes, a unos 700 kilómetros de la capital, se está viviendo una situación muy complicada, toda vez que el gobierno ha decidido aislar ese estado, y volver a, entre comillas, a tener el control, toda vez que ha sido una de las zonas más complicadas, debido a la gran cantidad de protestas que se han realizado en esa zona, e incluso acusa al alcalde de promover, al alcalde de San Cristóbal, capital del estado Táchira, de promover las protestas, y de intentar a partir de allí, generar una situación de caos en el país. Hay que resaltar que ese alcalde, la alcaldesa de San Cristóbal, Daniel Ceballos, es del partido Voluntad Popular, el mismo partido que dirige y que lidera Leopoldo López. La noche de ayer ya se dio a conocer la sentencia de Leopoldo López, y las penas que se están promoviendo son de más o menos unos diez años. Adelante, te escucho. Diez años. Ernesto, fíjate que el Gabinete de Comunicaciones Estratégica, que es una casa encuestadora, Ernesto, ha hecho una encuesta a diez ciudades importantes en Venezuela, y la opinión que tienen de Leopoldo López es muy positiva, por arriba del presidente Maduro. Sí, evidentemente, la situación de descontento que hay en Venezuela, de alguna manera fue alucinada por el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Ahora habrá que ver en qué situaciones se va a mantener y se va a promover ese liderazgo que obtiene Leopoldo. Ya ahora se refleja a través de las encuestas. Toda vez que este proceso judicial que está enfrentando, incluso se llega a decir aquí en Venezuela, podría terminar también una inhabilitación política, con la cual él no podría ostentar ni podría buscar ningún cargo de elección popular. Son elementos que están en este momento en el debate público en Venezuela y habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas horas. Hoy algo que consternó muchísimo fue la muerte de la venezolana Génesis Carmonas, quien era señorita Miss Carabobo 2013. Sí, lamentablemente, es parte del saldo trágico que han acompañado a estas protestas. En este momento ya el saldo son cinco personas muertas. Las tres personas que murieron el 12 de febrero, luego las manifestaciones aquí en Caracas por el Día de la Juventud. Una persona en Carupano luego de un arrollamiento en una situación confusa, una manifestación en la cual están involucrados también sectores del oficialismo. Y ahora la de Génesis Carmonas, Miss Turismo Carabobo 2013, una joven estudiante de mercadotecnia y que lamentablemente estuvo en ese juego cruzado entre manifestantes y sectores del oficialismo. Hay que ver que fueron colectivos los cuales estuvieron intentando despejar esa manifestación y ella estuvo en ese juego cruzado. Ernesto Carri, protégete bien, cuídate mucho por favor y estaremos en contacto. Muchas gracias por este oportunísimo reporte que haces para la gente de México, para la gente de Veracruz a través de Venezuela y del Universal, el mejor periódico de ese país, de Caracas, de Venezuela. Muchísimas gracias, Ernesto, que estés muy bien. Gracias, que vamos a tus órdenes aquí en Caracas. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias, Ernesto. Carri, pues así se está viviendo la situación en Venezuela. Una mega marcha el próximo fin de semana. Y sí, los bonos de Leopoldo López, que está encarcelado, que se dejó inclusive aprender, que puede tener una, digamos que una condena de 10 años, puede incluso derrocar, de esa manera le digo, al presidente Maduro, que muchos, muchos por supuesto están viendo que no tiene ni la personalidad ni el control que tenía Hugo Chávez, Claudia. Gracias. Gracias.